No va a comer pastel, todos a sentarse, solo a la plaga aquí enfrente Le voy a ir a la repartir pastel No es la esperanza Ah, te digo, crees que no te diga ¿Y nosotros qué vamos a hacer aquí? ¿A comer? ¡Anda papá! Ah, si la verdad no puede irse Yo ya que decían like Miren, espérate Yo me quiero tomar la foto con vos Arruinar todo, va Por eso, y no siempre yo Hola, tía Yane, hola, tía Yane Gracias ¿Satisfecho, no? Bueno, más o menos ¿Vos decís que podés? En la noche, tal vez Tocó la Yane y mira lo que me pasa Y a pedazo Y ese pedazo, Dalí Por eso, hija Se hacen dos Se hacen dos O sea, son dos tortas Que una torta va a cortar esto Y aquí, plato, 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 plato Vaya, torta una Hola Miren a Dios a mano usted La mano fantasma La mano negra es esa La mano negra Es que chivas, mira, mira Sí No, ya me había alegrado Que había venido la luz No, tu papá chugar se le buscó Para agarrar la luz Entonces, ¿qué pasa? Es que Se disparó Se disparó Se disparó Se disparó el transformador Y pulimos Todo razón Que nosotros lo voy a descubrir Ajá, es que dos servicios Va uno Que viene para acá Y otro que está en la sede La sede hay Y el de la sede está funcionando Agarran de la calle Agarran de la calle No sé por la hora Sino que avancea Allá está Ah No importa la luz ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Hay montones ¿Qué pasó? Pues yo Sí, Chepe apagó Después que fue a cambiar cámara Como que la tóxica Estaba en la casa de él Y como que lo regañó Se fue porque yo no lo veo Aquí Chepe No importa Para allá de andar Pero perdido En la repobre No hay competencia Este día Este día Eso digo yo Hola ¿Qué pasó? ¿Cómo se fue? No sé qué se hizo Escucha Yo le quiero pedir permiso Dígame Dígame Fíjese que No, papá Bueno, sí Sí, sí le quiero pedir permiso Aquí está el papá Aquí está el papá Aquí está el papá Más que viene No, miren A ver Si te da permiso ¿Qué va a hacer? Yo Ah, papá Aquí está Ya ven Ya ven que todo cae Por su propio peso A ver Que no es para tomar El de la sede Qué gran peso Chiquito El peso No, no Es que yo me quiera meter A la piscina Puedo Ah, llévesela a ella No hay problema Si me chulone No, no, no Dele con todo Hasta le podemos ayudar No, no, ya estuvo No, no, no No tiene valor 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 Porque no vieron Que la que le dice A la chiqui Ah, sí Le quitamos micrófono Llévala Ah, sí Si todo el día Pasó aquí Hola Alejandra Hola Hola Es que uno sabe Esta bicha nos estafó Nos engañó Si sabe Apenazar Y nos dijo Que no sabía nadar No se preocupe Que nadar puede Dígale Sí, dele Que bicha nadar puede No puedo Dice Sí, hemos sido estafados No estafó a todos Dijo que no sabía nadar De verdad Y es hasta salvavidas Y es hasta salvavidas Así de dicho Y comprando De este chaleco Salvavidas Ajá Y cuándo salió Eso de salvavidas Ahora que nos bañamos En la mediodía Ella está chapaleando Por todo eso ¿Te bañaron? Claro hija Como que no Me va a decir Que hemos sido estafados Hemos sido engañados Estafados No te vayas Ya estoy listo No te vayas No te vayas A ver Si que no puede nadar Porque así puede nadar No puede Lo que me da Un poco de pena Porque como me rasure Aquí No me alcanzó Para las patatas Sin modo De todos modos Ya La nariz Chistín Como la ando yo Esto se llama modo pedir Como la ando yo La nariz Se te va a caer Está sudada Y la nariz Se te va a caer Allá va Se te va a caer Se la doy con sudor Se te metió Mira Chistín Se te metió Se te metió No hombre Así que chiste Desde arriba Desde arriba Desde arriba No se siente Desde arriba Ya no me voy a meter Ya no me voy a meter La nariz Tanta Ya va Allá 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 va El puente Hay un puente Tiene razón Hay un puente Yo soy su Jack Y no quiere ser mi Rose Y tener parecido No Ya está Si tú te tiras Yo me tiro Dale 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 Curate No Va Mira en cama Que le caiga Me cambiaron para nadie Ya no Ya no Ya no Para eso Ay Ay Curate Chistina Yo no tengo Chistina de aquella Para la piscina Chila Para la piscina No tengo valor de cambiarte De nuevo Cambiate No tengo valor de cambiar No tengo valor Porque si me quiero empujar Es que bañarse quiere No ya terminó Ah vale chicos Tenemos para chicos Que quieran ganar premio Para todos los que quieran ganar premio Chistín Chistín Quiere ganar premio Yo Yo Vaya Por 20 dólares La primera pareja Que se tira el agua Hombre y mujer Juntos Vaya chistín Ahí está Dime Ay dios Que lento En la grasa En el tubo 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 Con todo y ropa El payaso Yo perdí El premio Cállate en el tubo ¿Cállate en el tubo? No No Los pelo y la pareja ganadora la alejandra igualdo se lleva 20 dólares parezca parezca la primera pareja la primera pareja hombre o mujer qué está mojado y sale un beso vaya a esta niña sinceramente sinceramente se lo gana chistín se lo estaba regalando se lo estaba regalando a los dos por eso está dije que estén mojados y se queda viendo no hay chistina que lo peor de todo que yo primero lo pensó todavía ellos dos pero no como cinco minutos para que esta vista pero chistín lo hizo bien si se lo dieron pero mucho lo pensamos que la persona cabal 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 pero y después así y todo lo que vamos 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 y no no primero que me permiso si las dos me dan un beso el de esta premio va 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 para la primera pareja que traiga hasta acá para la primera pareja que no haya ganado nada y su pareja esa viejita ve para la primera pareja que venga se come una pieza de pastel de la voz de la boca de la boca de la boca para hacer en la boca de la boca a ella pasen en la boca a ella a ella pasarse los pases de los mira está igualito que le da es que está igualito que la dalipo prácticamente en la boca vaya a ver qué asco va a ser lo que ganaron gracias a juan y firme de bola de monte niños ya los ojos metidos vaya entonces hay pastel todavía no hay pastel yo quiero probarlo yo quiero probarlo vaya por cuestiones de luz de tiempo hasta que llegamos con su cumpleaños ahora sí cuéntame cómo le pasó para hacer tres leches un montón de tiempo no importa pero va a ser estrella no es que era de la cabal de la hojada y le digo que si me la pasé súper bien pues a la sorpresa le gustaron muchas cosas que no te esperabas los mariachis menos o sea la decoración me lo esperaba pero por parte de la plaga normalmente la plaga mira la base que teníamos esta era la base es cierto nunca nos funcionaron pero la misma y el 18 que fin tuvo? ahí está acá en tu cuarto en tu cuarto ah si fue el intento si fue el intento si fue el intento vaya, entonces quiere agradecer a alguien algunos a los que hicieron posible todo esto a los que les dieron la sorpresa los regalos a Norma a la mi vida de Chiquimán chiquimán a mi vida de chiquimán a chiquimán a silvia por haber venido también a las gemelas al gordo pelo a blanquita que vino a la tía marina a todo en general de verdad y también a la hermana que vino a ayudar a dina y mauricio a don chepe también ahí va a ir a sandra también a tu madre también metió la cabeza por vos y entonces a la plaga nada es cierto a los pleitos por un día lamentablemente como siempre con sus tiraderas y cosas animados de la vida